¡Diálogo, diálogo urgente! Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo Urgente. Vamos a dialogar con temas importantes en el día de hoy. Entre tantos con el éxito Paula, que es el director general de desarrollo de la comunidad. Les damos la bienvenida a usted. Gracias, gracias. Muy buenos días, Belkis Castillo. Buenos días, Edmundo. Yo le digo a él, aunque él no lo sabe, que él es un veterano de la comunicación y del periodismo. Sí. Y navega muy bien en los temas. Igual tú. Buenos días a todos y a todas. Un placer tenerle por acá. Gracias. Se me ocurre así preguntarle, hacer una pregunta abierta. ¿Cómo está la DGDC? Y dígame si tiene dinero la DGDC para sus ejecutorias, que aunque se ven pequeñas, no cabe duda de que son grandes para las X comunidades. Yo siempre pongo de ejemplo, un pequeño acueducto que necesita una comunidad, es una gran obra que le llevan las instituciones a esa comunidad. La DGDC camina muy bien porque tiene un buen equipo de trabajo en todo el territorio nacional porque tenemos muy buenos regionales, 10 en total, muy buenos provinciales, que son 30 y tanto. En el Gran Santo Domingo tenemos ocho oficinas, tenemos unos promotores sociales que están muy, muy, digamos, en vinculación misma con la comunidad. Tenemos un centro importantísimo en Yamasá, Centro de la Hispaniola, o Centro de Desarrollo Integral, en el cual centro estamos haciendo tres grandes proyectos, uno en combinación con la UAS para hacer un centro de la UAS, otro en combinación con Súperate, que estamos haciendo a Casa Sombra, y otro con Agricultura, que se está creando un gran vivero de cacao orgánico de más de 10 tareas de tierra, porque allí tenemos 123 tareas de tierra y hemos sacado del tradicionalismo de esas tierras ociosas que haya, darle utilidad para que la comunidad, la provincia de Monteplata y el país se beneficien. Ciertamente, el dinero es clave para toda acción y para una institución como la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, es decir, desarrollo de la comunidad, significa que esta institución es transversal, tanto horizontal como vertical y llega a todo el país. y llega fundamentalmente, y tú dijiste una frase ahorita, llega a donde otros no llegan, porque nos preocupamos de ir a las ciudades, a las comunidades rurales más remotas, y yo siempre he mantenido una idea, esta institución fundamentalmente acude, asiste, asiste, acompaña a las comunidades rurales y suburbana, porque hay muchas instituciones que impactan en la parte urbana, y ustedes lo saben, en todo el gabinete social, todo el gabinete de políticas públicas, se impacta la parte urbana, fundamentalmente urbana. Sin embargo, si bien es cierto, no tenemos el presupuesto que queremos, y si yo le pregunto a Iván de Inés, le pregunto a Edgar Félix, le pregunto a Gloria Reyes, que si está satisfecha con el presupuesto que tienen, te dicen que no. ¿Por qué? Porque aquí hay una deuda social acumulada muy elevada, Edmundo, caminando y cabalgando 50, 40, tantos años, y el ejemplo es el siguiente, el presidente inaugura una obra, yo inauguré unas casas en el cercado, unas 11 casas, cuando digo yo, el gobierno, nuestro gobierno, que encabeza Luis Abinader, desde la institución, y cuando tú estás en el acto de inauguración y le pasa al presidente siempre, tú crees que la gente está orondo, satisfecho, contento, claro que lo está, pero te tienen un expediente guardado, vienen las asociaciones, las juntas de vecinos, las iglesias, y te traen una propuesta de 10 obras más que necesitan en ese pueblo, en ese municipio o en ese distrito, o sea, alguna vez uno cree, bueno, pero me están sorprendiendo, entonces nosotros tenemos un presupuesto que cada vez que tenemos la oportunidad de solicitar un reajuste salarial, un aumento de salario, que los salarios son un tanto deprimidos, pero sobre todo para obras de inversión, lo hacemos de manera mesurada, recurrente, porque si hay algo que tiene que entender un funcionario, es que su institución no es la única del gobierno, y que hay otras instituciones, y que ni presupuesto, ni la presidencia, lo que quieren es negarte, fortalecer tu presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto de 230 millones de pesos, que en carga fija, en gasto corriente, pues se te va a un 65, 70%, y tú estás preso, amarrado. ¿Y con ese riesgo qué se puede hacer? Entonces se puede hacer muy poco, pero nosotros, yo siempre digo que usted no se puede echar, usted no se puede poner de pesimista, y decir que le cayó el mundo encima. Pero el presidente no le ha dado en ocasiones alguna entrada extraordinaria, como yo conozco el ayuntamiento. Sí, sí, ha habido proyectos como el de Yamazá, construcción de casas, y otros pequeños proyectos que estamos haciendo en todo el país. Ahora estamos terminando siete proyectos, entre ellos una cañada en Elías Piña, centros comunales, capillas, etc. Estamos, inauguramos una cisterna en el municipio de Castillo, pero entre tanto, nosotros lo que hemos acudido, oigan esto, es a crear diez convenios. Esos convenios nos han permitido llegar a más comunidades, ofrecer más servicios, y poner a todo el cuerpo dirigencial, gerencial, a que tengan oficio, a que hagan lo que tienen que hacer, y que justifiquen lo poco, lo medianamente poco, o lo mucho que reciben del gobierno. Hemos hecho convenios con obras públicas, con agricultura, con Súperate, con comedores económicos, con Inespre, con el ITSC, hemos hecho convenios con otras instituciones de capacitación, porque nosotros tenemos tres ejes fundamentalísimos, que son infraestructura, educación, y asistencia social. En la asistencia social, esos convenios los hemos aprovechado bastante bien, cuando impactamos una provincia. Vamos a un municipio, ahí ven, por ejemplo, la muestra, bueno, llevamos agua, llevamos comida, a través del comedor económico, llevamos alimentos, comida cruda, con Inespre, llevamos con Senasa, con Súperate, hemos ido detectando, y enviando a la plataforma de Súperate, y de Senasa, por un lado, la tarjeta Súperate, por otro lado, los seguros, los seguros subsidiados, de Salud, con Senasa, pero también, con Infote, tenemos, no un convenio escrito, pero ha sido más que escrito, porque ha habido una colaboración bastante robusta, bastante amplia, de muchos cursos de capacitación. cada obra que nosotros hacemos, previo a esa obra, nosotros damos un entrenamiento, de educación, de cómo usted debe manejar, esa obra para su comunidad, porque a veces, hacemos un sistema de agua, por ejemplo, como lo estamos haciendo con Cambio Climático, que es otra institución que tenemos convenio, o hacemos una escuela, o hacemos una policlínica, o hacemos un centro comunal, y la gente simplemente va, y luego lo abandona, y ni siquiera ellos mismos le dan atención, entonces no todo es para el Estado, la comunidad, la que debe ser la principal doliente, de esa obra, que el Estado, que el Estado, o el gobierno, de turno, le hizo, le orientan para que se sume la comunidad, y se empoderen, por ejemplo, la mayoría de las pequeñas obras, que nosotros impactamos, son salidas, surgen de propuestas, de la misma comunidad, de las iglesias católicas, protestantes, en la comunidad, de las juntas de vecinos, del consejo comunitario, grupos deportivos, nosotros también, por ejemplo, con deporte, pero fundamentalmente, por nuestro presupuesto, también llevamos, implementos deportivos, a las comunidades, limpiamos algunos, algunos plays rurales, son muchas, las pequeñas comunidades, que impactamos, cuando, yo le decía del INE, cuando ustedes hacen una obra grande, o a, o a Rafa Santos, cuando te hacen un, un metro, normalmente abajo, quedan unas comunidades, el metro por arriba, y hay unas comunidades, muy empobrecidas abajo, una gran carretera, una gran, este, avenida, o una circunvalación, pero siempre quedan, los reductos, los remanentes, de grupos, que quedan atrapados, casuchas, casitas, y eso, entonces, en eso, nosotros entonces, por ejemplo, nosotros llevamos aproximadamente, cuatro mil casitas reparadas, reparación del techo, reparación de, levantando, la parte del, cambio de piso, de tierra por cemento, cuando tú, te das cuenta de eso, dices, bueno, pero, pero, y que ustedes hacen con el presupuesto, hacemos muchas cosas, hacemos, porque hay que ser creativos también, pero déjeme, antes que pase mi compañero Edmundo, y no quiero pasar con el tema del presupuesto, usted dijo, no tenemos el presupuesto que queremos, y tiene 230, 230 millones, ¿cuál sería un estimado, hay una deuda social acumulada, y amén de esas ayudas que, pues, le van en beneficio, con esos acuerdos, ¿cuál sería un presupuesto estimado, para la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, para manejarse, más o menos, de manera holgada? Sí, el ministro administrativo de la presidencia, y el presidente de la República, nos otorgaran, lo que, el director general, tiene en su cabeza, a partir del organigrama que manejamos, y de las comunidades a las cuales llegamos, nosotros, navegaríamos bastante bien, con mil millones de pesos, bastante bien, y llegaríamos a mucho, y, la satisfacción sería mayor, yo no digo que la satisfacción de, por ejemplo, esa comunidad que visitamos de la Galera, la, la, la Malena de, de Boca Chica, o que visitamos a, a Vistal Valle de San Francisco de Macorís, o que, el viernes vamos a una barriada de, de Baní, nosotros ya hemos ido a todo, a toda la provincia del país, y ya comenzamos a ir por segunda vez, donde fuimos a un municipio, y vamos a otro, o sea, no es que no se sientan satisfechos, pero si yo hago un centro comunal, en esta institución, yo quiero hacer, un camino vecinal, de uno a, a cinco kilómetros, o yo quiero hacerle, un, usted sabe, el problema que hay de agua, yo quisiera hacerle también, un sistema de agua, no solo con, alrededor, lo que es cambio climático, que tenemos siete proyectos, en cambio climático, y que, y que ya arrancamos, en los próximos días, con uno muy importante, en, en el firme de Castillo, y también, en el CDI, vamos a hacer un, proyecto, en, para las casas también, etcétera, ¿no? O sea que, siempre, siempre, el funcionario, de un gobierno, y de este gobierno, que, nos hemos empeñado, en, en, en hacer cumplir, o llegar a la gente, de manera auténtica, de manera original, no con la fanfaja, la parafernalia, el embuste, la pedra, la demagogia, abrazar muchachito, abrazar vieja, eso no es mi estilo, es, cómo nosotros, podemos satisfacer, esa necesidad, prioritaria, puntual en la gente, entonces, eh, a pesar, de que, necesitamos más, y mucho más, yo hago con mucho amor, lo que hago como director general, y yo sé que todo el personal, de nuestra institución, así lo hace, así lo hace. Mira, hay muchas localidades, que, no tienen energía eléctrica, le pregunto, usted, no ha llegado, a ese tipo de, de lugar, y, y ya sabemos, que no tiene, los, los presupuestos, pero, no han tratado, lo que hago, que analizo, por ejemplo, con, con, este muchacho, de Santiago, me dará un boche, cuando le digo muchacho, director de, de norte, o con mi amigo, Morrison, eh, le hemos solicitado, que lámparas, que, fortalecimiento, un tendido eléctrico, etcétera, por ejemplo, ahí en, en Jaina, eh, hemos solicitado, unas lámparas, que, ya nos dijeron, que están listas, y tenemos la, la, la vinculación, con, con el líder comunitario, con el encargado regional, eh, me refiero a, a, a Cueto, en Santiago, también le solicité, unas lámparas, un fortalecimiento, de unas redes sociales, de una comunidad, que se llama, Aslor, que se va a construir, o se está construyendo, una carretera, en fin, o sea, yo, lo que, lo que, lo que, lo que le digo, es que yo no me fajo a lagrimiar, ni a gritar, ni a chillar, ni a, ni a, ni a, ni a, a criticar mi propio gobierno, ni mi propia gestión, sino a, a actuar, a ser ingenioso, creativo, eh, de que las cosas se pueden hacer, se pueden hacer. ¿Cómo es que llega la DGDC a esas comunidades, por ejemplo? Eh, luego, por ejemplo, de la construcción de una gran obra, llega la DGDC para esas zonas vulnerables, que quedan sepultadas, en esa moderna circunvalación, o es porque un llamado comunitario, de que tenemos ciertas necesidades. Claro que sí, por eso le decía, que nosotros tenemos los promotores sociales, que son los que canalizan, con las asociaciones, federaciones, sea deportivas, culturales, comunitarias, religiosas, y, mire, por ejemplo, cuando vamos a hacer esos grandes operativos, o vamos a una fundación, que sirva de sede, con un amplio operativo de médicos, por ejemplo, el de San Francisco tuvo 12 médicos, o vamos a una fundación, o nos vamos a un centro comunal, que corresponde a la comunidad misma, junta de vecinos, o a una iglesia, protestante, católica, no nos importa, a ciudadanos dominicanos, entonces, ellos, luego, antes de nosotros ir, tenemos una carta, tenemos una petición, una solicitud, y los promotores nos sirven del canal, de manera que, igual, igual, cuando nosotros vamos a la comunidad, ya le decía, tenemos un departamento de educación, nosotros damos, una especie de, una especie de orientación, entrenamiento, antes de la obra, y para dar continuidad a la obra, o sea, cuando la obra se hace, como ustedes se van a manejar, de manera, que no nos abandonen esa obra, porque esa obra, ni es para Luis Abinader, ni es para Lecidio Paula, esa obra es para ustedes, la comunidad. Entiendo un poquito, el tema, un poquito más político, usted está hablando, de que, ciertamente, en la República Dominicana, hay una gran deuda social. Claro. Bueno, pues, cuando se habla de esa deuda social, es porque, históricamente, no se han hecho, las inversiones adecuadas, porque, aparentemente, la corrupción, ha desviado los fondos. Yo le pregunto a usted, esto que está pasando, por ejemplo, en esta semana, con el caso Calamar, ¿responde a esa necesidad? ¿Usted lo ve bien, lo que está haciendo el gobierno? ¿Es oportuno? Parte del déficit, del déficit, y de la deuda acumulada social, ha sido por la tronera, el boquete y el túnel, que ha habido, históricamente, con la corrupción. el despío de los fondos públicos, ¿cómo han atrapado, de manera insolente, mendaz, inmisericordia, miserable, ¿cómo han atrapado los recursos del erario público para su propio bolsillo? Eso es una barbaridad. Yo creo que si hay hoy día un gobierno, un ministerio público, jueces, ayudantes de jueces, o fiscales adjuntos, que tienen voluntad de hacer y de levantar la moral y la ética de este país, para que nos dirijamos como verdadera nación, porque hablamos de soberanía, hablamos de autoprotección, de muchas cosas, y de identidad nacional, que sí que es cierto, pero todo eso hay que ayudarlo, ayudarlo que usted no es solamente con una banderita ondeándola en la calle, no es usted empeñarse, proponerse que esta cara moral del país, hay que cambiarlo, y si hay una procuradora, y si hay una encargada del PECA, y si hay un funcionario judicial que tiene la voluntad férrea, firme, de que estas cosas tomen un giro hacia la transparencia, hacia la honestidad, hacia la eficientización de los recursos públicos, el aprovechamiento de los recursos que genera el Estado a través de impuestos de la gente, apoyémoslo, apoyémoslo, no busquemos tantos recovecos, tantas aristas, tantas cosas, porque la gente nos movemos locos, inmediatamente se dice que se acusa a fulano, bueno, pero, a todo aquel que se llama a la justicia, tiene un camino, nosotros somos, estamos expuestos, el pellejo del funcionario público, está expuesto al escrutinio de la población de la gente, y si nos llaman, vayamos, ¿qué hay que hacer? Bueno, buscar un staff de abogado, en el caso del PLD, tiene abogado preparadísimo, jurí consulto, eruditos, y sometanse al proceso, el proceso, el que va a hablar, si realmente tú eres el culpable o no, al final, aunque una medida de coerción, te llevan, se quedan en prisión preventiva, otros lo mandan a su casa, pero al final de cuentas, al que mandan a su casa, de manera preventiva, no lo están mandando de manera definitiva, porque hasta que no haya una sentencia irrevocablemente juzgada en los tribunales, usted no puede decir que fulano es un desgraciado, que ese es un ladrón, que ese no sirve, porque la gente debe cuidarnos en el lenguaje incluso, pero siñamos al proceso, ese carceo, y ese cano, y esa parafernalia del PLD, eso no le luce a ellos, eso no le conviene a ellos, yo creo que eso, en vez de fortalecerlo, lo aniquilan, lo vuelve, digamos, inaccesible a la gente, que tiene ciertos niveles de criterio, es que las cosas deben caminar bien. Mire, muchas gracias, que ya usted oye ese tan, para allá. Demasiado, 22 minutos, parece que fueron tres, así que ya, y con ustedes, gracias, mil gracias. A usted, las gracias por haber respondido a nuestra convocatoria, gracias a Eléxido Paula, Director General de Desarrollo de la Comunidad, con ustedes el compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente, en Televisión, feliz resto del día. Diálogo Urgente.